España, el INDEA, que es un instituto madrileño de estudios avanzados de energía que hace alta concentración, el CEDER, que hace moderación, el PROVIS, que son los, digamos, dueños del horno de Odeino, son los expertos mundiales en esa tecnología, el X tuvo la oportunidad de tener una estancia con ellos, estamos colaborando, estamos comunicando con ellos, y desde luego la Universidad de Sonora, algunos de ustedes pudieron conocer a Roger Angel, que literalmente la persona fuera de CEDER, es un tecnólogo que hace grandes espejos, digo espejos de 8.5 metros de diámetro en una sola superficie, con errores ópticos de décimas de mitra, en la longitud de onda en el vecino, que son los requerimientos. Y lo más importante para un grupo que quiere hacer tecnología para una industria, es la vinculación industrial. Si no hacemos vinculación industrial, pues estamos perdidos. Afortunadamente hay grupos a nivel mundial que les interesa vincularse con nosotros en esos dos. Desde luego, uno, tengo que destacar por importancia, es Mirante, esta empresa, esta unidad de la Cruz, ha trabajado enormemente con nosotros, con CEDER y con el siguiente. Por ejemplo, ellos construyeron el atenuador, esa estructura de 6x6 con las persianas, que es única, que es patentable, ese instrumento, ellos lo construyeron. Y otros componentes, la girafa, la mesa de control, que tenemos una décima de milímetro en posicionamiento para poner los receptores en la zona focal del horno. Barley, que nos han estado apoyando en la construcción de dióstatos. Caru Artica, que es una empresa que tiene relación con el grupo de dióstatos también, de Sonora. Y Abencoa, que recientemente hemos firmado un copino de colaboración, la Universidad de Sonora y la UNA, el grupo nuestro, con Abencoa van a cruzar esa tecnología. Abencoa probablemente sea la empresa mundial más importante que bloquea la industria de potencia eléctrica solar, termos solar. Están construyendo plantas en Alcarado. Había una propuesta para que el gobierno mexicano compraba una instalación de 50 megawatts de torres central. Sería la primera instalación en el mundo y desafortunadamente el gobierno mexicano se le hizo caro la tecnología. Y desafortunadamente este proyecto fue comprado por Sudáfrica, el Sudáfrica va a estar realizado. ¿Qué vemos como desarrollo futuro? Pues como se dan cuenta, es amplio, peso determinado, con una parte final. De la tecnología en torres central que hemos estado apostando, diseño y modelación de campos, seguimos con eso. Diseño y prueba de dióstatos, control de campo, diseño y modelación de pruebas de instructores, procesos termoquímicos en torres central, material de receptores, almacenamiento técnico, almacenamiento en ciclos termodinámicos, simulación de plantas, recurso solar, instrumentación. Como se dan cuenta, es un mundo de cosas. Pues en ese mundo de cosas hemos hecho trabajo en recursos solar, en control de campo, en diseño y modelación y utilización de campo, en diseño y prueba de dióstatos, en diseño y modelación de pruebas de receptores. Estamos trabajando en el diseño de receptores de receptores de receptores. Estamos trabajando en, quisiéramos, en cada los otros procesos. Particularmente en procesos termoquímicos en torres centrales. Esta es una gráfica muy esquemática de lo que está ocurriendo con la tecnología de combustibles solares. Lo que ustedes ven aquí es básicamente los procesos de descomposición de CO2. Bueno, en donde a través de energía solar concentrada, con este tipo de tecnologías, todas estas que se ven aquí, es posible producir o hidrógeno por lo que llamamos gas de síntesis. Por ejemplo, podemos nosotros con un ciclo termodinámico y con eso como base aplicar la energía solar concentrada y producir hidrógeno por lo que llamamos gas. Esto, también podemos decarbonizar los combustibles fósiles. Por ejemplo, hacer formados solar, grafi o gasificación. Y en gasificación lo que estamos vestiendo son combustibles fósiles. Voy a poner un ejemplo en concreto de lo que quisiéramos hacer con esto. ¿En qué estamos realmente trabajando, haciendo ya tecnología? Bueno, en lo que comentábamos, en la química de ciclos para el uso de óxido mecánico, efectores químicos. Y, desde luego, queremos entrar en gasificación solar. Solo como muestra lo que han hecho los grupos de investigación, ninguno de esos reactores es nuestro. Esperemos que en el futuro alguno de ellos ya sea nuestro. Pero hay una gran creatividad en diseño de reactores, tanto para sistemas pequeños como para sistemas de torres. que en el futuro. Con relación a lo que queremos empezar a trabajar, esto es interesante. Cuando ustedes refinan al petróleo, lo único que queda del petróleo es combustóleo, es aceite de sal y coque. El coque es un, literalmente es carbón, y de baja intensidad, y lo que los que compran a este carbón son las cementeras, porque las cementeras para producir cemento se requieren las temperaturas y es altamente contaminante todo. Pero lo que nosotros queremos hacer es acosilizar a lo que lo que tenemos en el sector central, en el sector central, queremos en un reactor meter el poque y con la variación solar, romper, oxidar, porque metemos también agua en el vector, lo oxidamos, y lo que producimos al final de cuentas es una mezcla de hidrógeno con monóxido. Veamos ese proceso. Este es el coque, este es el reactor, metemos al reactor solar, el coque y agua, lo que producimos en forma directa es hidrógeno y monóxido de carbono, que directamente este gas lo podemos inventar un coque y producir electricidad. O bien, este mismo gas de síntesis lo metemos en un segundo reactor, le metemos agua al reactor, producimos CO2, que lo separamos, producimos CO2 y hidrógeno, que lo separamos, el CO2 lo mandamos al secuestro y el hidrógeno lo utilizamos como monóxido. Es una tecnología donde hay varios colegas trabajando, varios grupos, creemos que puede ser interesante para el gobierno. Productos. A grosso modo, ¿qué tenemos como grupo de investigación en esta institución? Bueno, en este periodo, porque es un periodo de instalaciones mayores, tenemos equipos, varios equipos, comogramos siete, tenemos dispositivos para medición del grupo, tenemos varios artículos, desde el periodo, tenemos desde luego participación en el congreso, tenemos dos libros publicados, varios capítulos de libros, tenemos proyectos financiados, 20 proyectos financiados, y estudiantes graduados, es algo que nos enorgullece mucho, tenemos un número muy significativo de estudiantes graduados, 53, 14 licenciatura, 25 ministrias y 14 doctorados. Y concluimos lo siguiente, primero lo que ya todo el mundo sabe, espero que sea un poco más. Se observa una gran dinámica en todas las áreas, está en el tiempo una industria de medio internacional, aunque el número de grupos de investigación es todavía reducido. Para el reto que se tiene, los que estamos trabajando en eso realmente somos muy pocos. El esfuerzo de investigación en los diferentes áreas de concentración solar se debe continuar para alcanzar un desarrollo industrial creyendo, consideramos que la coordinación de concentración solar, o sea, este grupo de trabajo que iniciamos hace ya varios años y que hemos hecho este esfuerzo de investigación y desarrollo tecnológico, sin lugar a dudas por los resultados, es un grupo maduro, consolidado y con resultados muy relevantes para el país, no para el resto, para el país, así lo asumimos. Creemos también que ha sido posible formar e interactuar con varios grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Thanks, Juan, chicos. famous ów